Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial. Ahora vamos a ver los pasos básicos para elaborar un mapa en GVSIG 2. Sería como un mini curso de GVSIG. Muy bien, una vez que tenemos abierto el programa, aquí tenemos el tipo de documentos. Sería la vista, la tabla y el mapa en sí. Bueno, la vista sería el área de trabajo, la tabla donde podemos hacer operaciones y modificar la estructura de nuestras tablas y el mapa donde vamos a preparar nuestro trabajo para la impresión. Nos colocamos en vista, nuevo. Tenemos nuestra área de trabajo. Vamos en las propiedades, aquí podemos ponerle colocarle un nombre, test, por ejemplo. Aquí podemos seleccionar las unidades y también la proyección actual. En este caso yo la voy a cambiar. Primera vez que ejecuto, pongo aquí el decente, R. Voy a buscar por nombre, 17 sur, que sería la mía, WGS8417sur. La tengo aquí. OK. La acepto. Y también puedo aplicar para que sea esa proyección por defecto. Aceptar. OK. Ahora me paso a mi área de trabajo, a mi vista. Puedo maximizar. Aquí tenemos un icono que nos permite agregar nuevas capas. Entonces vamos a Add Layer. Add. Y agregamos nuestras capas. OK. Aceptamos. Y aquí por defecto ya asume que es la proyección, la WGS8417sur. Bien, le puedo también aquí en las propiedades, configurar aquí. O déjale ahí por defecto que ya me las asume. Aquí seleccionando. Aquí seleccionando. Finalizar. Aceptar. OK. De esta forma me he agregado mis capas a la vista. Como para elaborar un mapa yo voy a seleccionar una microcuenca. Una microcuenca que me permitan hacer algunas operaciones básicas dentro de GVSIG. Voy a seleccionar una microcuenca de aquí. Esta microcuenca. Esta la voy a seleccionar. Para lo cual yo quiero el perímetro que sería la cuenca y también una capa de puntos. Entonces vamos a ver como creamos nuevas capas dentro de GVSIG. Nos vamos en View, New Layer, Nueva Capa, Crear Nueva Capa, SHP, Siguiente. Este le voy a poner de nombre Cuenca, Cuenca.SHP, Siguiente. Aquí me dice la geometría. En este caso como es una cuenca, el perímetro, va a ser un polígono. Siguiente. Finalizar. Me he agregado mi capa. También voy a agregar una capa de puntos. Crear una nueva vista. Nueva capa. Siguiente. Punto le voy a colocar. Punto, defino el directorio. Guardo. Y aquí en geometría, en el tipo de geometría, pongo Point. Siguiente. Finalizar. De esta forma ya tengo creada mi capa. Ahora vamos a iniciar edición con las nuevas capas. Selecciono la capa que voy a iniciar edición. Click derecho, Start Editing o iniciar edición en español. Y aquí tengo varias opciones de dibujo. Voy a seleccionar una herramienta libre. Voy a delimitar esta micro cuenca. Inicio aquí. Lo voy a tratar de hacer un poco rápido. Pero aunque no es tan exacta mi cuenca. Pero intento hacer algo. Con doble clic. Finalizo mi micro cuenca. Click derecho. Finalizar edición. Guardar. Cambios. Ya tengo mi micro cuenca. Lo mismo voy a hacer es agregar unos cuatro puntos en esta capa. Hago el mismo procedimiento. Selecciono la herramienta de puntos. Puedo poner uno aquí. Otro acá. Otro acá. Otro acá. Finalizo la edición. Ahora lo que vamos a hacer es justamente cortar las capas a nuestra área de estudio que sería nuestra cuenca. Para lograr lo cual aquí tenemos un toolbox que sería una caja de herramientas similar a quienes usan RGIS. Y aquí tenemos la ventaja que tienen las herramientas también de sextante para operaciones adicionales y más potentes. Lo que vamos a hacer es simplemente con vector layer tools. Vamos a usar la herramienta clip. Me dice cuál es la que voy a cortar. La de entrada, la que voy a cortar. Vamos a iniciar con drenaje y con cuenca. En un archivo temporal. Bueno, por ahora podemos ponerlo en un archivo temporal. No hay problema. Ok. Ya me lo creo. También me he creado dos archivos adicionales. Ahí como. Que los podemos eliminar. Y hacemos el mismo procedimiento para curvas. Clip. La de entrada entonces ahora sería curvas. Con cuenca igual. Ok. Ok. Y me he elaborado mis nuevas capas. Ahora bien, las capas iniciales las podría eliminar tranquilamente porque ya no las necesito. Solo fueron para referencia. Cierro. Puedo aquí. Colocar mi vista. Aquí vi esta que es este. Curvas. Voy a renombrarla. Mi name. Cambiar el nombre. Curvas de nivel. Ok. Y el siguiente sería. Red hídrica. Hídrica. Aquí es necesario que ya. Todos los campos cuenten con. Con el nombre exacto que irán a la vista de impresión. El siguiente paso que vamos a hacer es modificar algunos procesos en las tablas, los campos. Por ejemplo, yo selecciono mi capa de curvas de nivel. Aquí tengo este ícono. Que dice mostrar atributos de la tabla. Y aquí tengo toda la información que contiene esta capa. Para poder modificar vamos aquí en la capa. Clic derecho. Iniciar edición. Mostramos la tabla. Por ejemplo, yo quiero ordenar estos ascendentemente. Y las primeras curvas van a ser las primarias, si no me equivoco. Y aquí me ubico sobre el campo que voy a modificar. Voy en table, en tabla. Y uso el fiel calculator. Aquí puedo colocar entre comillas. Primarias. Ok. Realizo el mismo procedimiento para las siguientes. La selecciono. Leyenda. Voy en tabla. Fiel calculator. Y coloco secundarias. Lo que cabe señalar es que también podemos hacer un sinnúmero de operaciones. Correcto. Ok. Me ha ingresado los valores. Ahora guardo edición. Finalizar edición. Guardar cambios. Voy a hacer lo mismo con la capa de puntos. Iniciar edición. Abro la tabla. Abro la tabla. Pero como esa capa la hemos creado. Podemos ver que no contiene ninguna información adicional. Entonces, para agregar campos. Vamos en tabla. En el administrador de columnas. Podemos crear nuevos campos. Nuevo. Por ejemplo, voy a hacer nombre. También podemos ver aquí el tipo. Y el tamaño. En este caso le voy a dejar con unos 20. Tipo texto. String. Y otro campo puede ser. Suponido que voy a hacer operaciones. Voy a colocar un valor. Aquí le puedo poner el tipo integral o doble. Ok. Ok. De esta forma se han creado los campos dentro de la tabla. Aquí voy a colocar este nombres arbitrarios. Por ejemplo, hospital. Escuela. Iglesia. Iglesia. Una casa. Ya por decir. Aquí también puedo poner. Valores que. Al azar. De esta forma. Guardo. Finalizo edición. Y guardo los cambios. Una vez que hemos modificado la tabla. Ahora podemos. Aplicar la simbología. Por ejemplo, para curvas de nivel. Hago doble clic. En simbology. En categorías. Únicos valores. Las curvas de nivel. Por leyenda. Fue el valor que modificamos. Agrego todos los valores. Entonces están las curvas primarias y secundarias. Ok. Ya las tengo con diferente simbología. Lo mismo la red hídrica. Vamos a ver que valores tiene. Categoría. Único valores. Veamos que aquí. Que hay. O en el tipo de quebrada. Ok. También ya tengo para la red hídrica. Para los puntos. También como estos. Nosotros mismos los elaboramos. Podemos ver fácilmente. Por valor. Por nombre. Agregar todo. Correcto. Y la cuenca quedaría. Como el perímetro simplemente. Ahora podemos modificar. Con doble clic sobre el icono. De. Los colores y el símbolo. Fue el básico. Para las. Primarias. Vamos a usar un. Color fuerte. Con. Un poco más ancho. Ok. Para las colas. Para las secundarias. Un. Una tonalidad más. Más baja. Bueno. Y así podemos modificar también. Cada una de estas. De estas categorías. Dentro de cada capa. Voy a modificarlas. Aquí también hago igual con la cuenca. Voy a cambiar de color. Bueno. Tenemos muchas opciones. Muchas opciones. También podemos. Jugar aquí con. Diferentes valores. Que sería simplemente revisar. Y de esta forma ya tengo aquí mi. Prácticamente mi. Mi. Mi mapa elaborado. En el área de trabajo. Aquí voy a ponerle escala en uno quince mil. Una vez que ya cuento con mi mapa. Diseñado aquí. Ya cuenta con. Toda la simbología. Todo eso vamos a proceder. A la vista de impresión. Donde podemos. Configurar. En map. Nuevo. Aquí podemos configurar este. Detalles. Para. Imprimir. Tenemos este icono. De agregar vista. Hacemos clic. Nos permite elaborar un cuadro. Entonces este. Yo selecciono todo este. Que va a ser mi cuadro. Y me dice. Que vista tomo. Sería el test. El que hemos elaborado. Y también me dice la escala. Automático. En este caso yo la voy a especificar. Quiero en quince mil. Y me traen el mapa a la vista. Puedo insertar también aquí un título. Voy a ponerle test. EV. SIG. Dos. Aquí hay diferentes opciones de. El formato de texto. También tenemos. Tenemos aquí. Para insertar la escala. Podemos insertarla aquí. Seleccionar el test. Ok. Insertar la escala. Ok. También. Puedo insertar un. Un norte. Selecciono el símbolo que más me guste. Puedo colocar este. No hay problema. También aquí tenemos para insertar la leyenda. Selecciono. Bueno, lo voy a insertar aquí. Selecciono el test. Aquí me salen las capas que van a incluirse. Aquí tenemos. Con esta herramienta podemos seleccionar cada uno de los cuadros. Acá se voy a hacer más grande. Voy a hacer más grande. Voy a hacer más grande. ocho. Y me da algunos problemas. Bien. Esto sería todo lo básico que podemos hacer en procedimientos para elaborar nuestro mapa. También aquí. Si seleccionamos en las propiedades. Podemos mostrarla. La grilla. La podemos configurar. Los valores. Yo quiero. Valores cada mil. Mil metros. Que me suele presentar simplemente el rol de visualización. Ok. Ok. Me aparecen los valores de la grilla. Aquí voy a moverla. Un poco la leyenda. Y una vez que hemos culminado nuestro mapa lo podemos bien imprimir. Aquí configurar la impresión. O directamente podemos exportarlo como PDF. Voy a exportarlo aquí en la carpeta de trabajo como test. Lo guardo. Posteriormente lo voy a abrir. Bien. Aquí ya lo tengo como PDF. Y podemos ver que está listo nuestro mapa. Con su respectiva grilla, simbología. Y otros detalles que podemos adicionar que serían más sencillos. Bien. Esto ha sido todo. Y muchas gracias por visitar el blog. Y también no olviden seguirme mediante el FED. Seguirme en Twitter, Facebook, Google, Flirg y manitos arriba en YouTube. Gracias.